Este lunes ha dado comienzo la sexta edición del campus de la Federación de Padel de Ceuta, que finalizará este viernes. Cinco días en los que se respirará pádel en las instalaciones del club de tenis y pádel Lomo Margarita. El campus está orientado a niños y niñas nacidos entre 2007 y 2019, que disfrutarán el deporte de la pala durante cinco días. Las sesiones contará con la presencia de Javier Sánchez, que será quien imparta las clases. Lo más importante es ir cogiendo los primeros conceptos para luego llevarlos a cabo, ya no solo en este campus, sino también en los partidos que se jueguen en el futuro. La duración del campus será de lunes a viernes en horario de nueve y media a una y media de la tarde. Cuatro horas de auténtica pasión por esta modalidad deportiva. La Federación de Padel de Ceuta ha otorgado con un par de bienvenidas a los jugadores y jugadoras con camiseta y agua. También la organización ofrece cada día desayunos saludables para todos los deportistas. La Federación de Padel de Ceuta ha otorgado con un par de bienvenidas a los jugadores y jugadoras con un par de bienvenidas a los jugadores y jugadoras con un par de bienvenidas a los jugadores.